Ehh, yo voy a dar hostias ¿Cómo se sale bien? ¿Cómo se sale bien? A mi no me sale, tío Por eso noto, ¿no? Lo he visto en HD Al final, luego en el segundo ¡Qué hijo de puta, Javi! No, es que Javi luego dice ¿Qué? A ver, yo lo que no entiendo es donde estáis Joder, 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 joder. ¡Hostia, la verdad llevamos a Maradona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Hostia, Javi! ¡Hostia, Javi! ¡Hostia, Javi! ¡Smejado! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué bueno este coche, tú! ¡El viejo Sanka! ¡Hum! ¡Hum! ¡Vamos, ya voy quinto! ¡BRO! ¡Entran por debajo! Alguien en el directo ha puesto una palabra bruta o ha puesto emoticonos, no, ¿cómo se llama eso? ¡Gracias! 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 ¡Noi! ¿Qué jodas hagan el Roberto? ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Madre mía ese camión! ¡Madre mía ese camión! ¡Por favor! No llego al punto tío ¿Aquí viene el Roberto? ¿Qué jodas de puta eh? El Javi luego dice... Así me va a gustar ¡Madre por favor! Yo que iba a pillar... Yo que iba a pillar al Javi detrás Tu puta casa ro... ¡Madre de Dios! ¡No! 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 Tu tío Tío ¡Ay no! ¡Que viene mi hermano! Este tío ¿Por qué tiene que venir a comer? Denle rápido por favor que me voy a tener que ir ¿Pero por qué me pega la play tío? ¿Eres tonto? La he puesto sin contacto ¿Por qué han puesto a Hannah Montana? ¿Quién se ha quedado parado? ¿Rubber? Un menos mal que no haya chocado Adiós Ya, pero no me dejabas Yo hasta que alguien me choque Empiezo a perder puestos Entonces ahí ya No he perdido nada de dudas Por favor, por favor Escucha ese gallo ¿Ok? Bueno, ha empezado Nada, me vas a pillar Robert Se ha caído la madre que le parió Tenemos otro enemigo más No, no sé ¿Qué sí? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Frenar? ¿Necesito frenar? De nada, Hugo Toma, ¿por qué no? Toma, ¿sabes? No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me ha puesto recto Pero hemos llegado, Javi Queda encima, queda encima Por favor, que malpilla la rampa en ese coche A la verga, güey Ay, ay, ay Si, pues bueno, viste, Argentina Si, pues bueno, viste Ah, era buena esa, uh, buena buena Sí, sí, ahora cuando pide los turbos es todo madame algo ¿A cuánto voy? Voy a 30, eh No, 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 no Bro, ¿cómo se frena la bici? Ha dado por el gol, Vitor Madre mía, Vitor, por favor Ojalá puede usar la metralladora, chico Madre mía, está a nada No voy, el último Vale, lo otro día Que no me he ido, que eso ha salido Voy a acabar la carrera ya que me quedan tres puntos Pero iba a segundo, macho Vamos a ver, si quieres girar esta meda Sí, a ver, voy a chocar a Javi No habrá ganado, Vitor Esperad Esperadme a mí y a Hugo Voy a acabar yo antes de esto Hostia, tú, cómo vuela el camión, tú Erra no Nada, un poco estaba yo solo ¿Esto puede continuar o...? Sí, sí A mí ya hubo Sí ¿Qué me ha причitado? Sí Conectar El perro Sanka Invite a ver Sí Por favor, yo no estaba gritando en mi casa Estamos Uy ¿Qué? A Hugo le ha salido, creo, el cabrón Bueno, es moderno Este es el Chiron, yo creo, de Andavidara Normal, lo, 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 lo Normal, le, 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 le Ya ves, chico Te las pongo yo si quieres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo no voy a reaparecer si me he caído? ¿Cómo no voy a reaparecer si me he caído? ¡Vац�! Rafa, ¿verdad? ¿Cómo es lo que volvieron? ¿Por qué? ¡Rafa! Intenta caber esa carrera y me voy a comer. Yo creo que me voy a tener que ir a comer. He pillado el punto por debajo, chaval. Col... Es paga, eh. Dale a la X. No! 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 He 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 he. No! 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 Ahí está. Salam alecum. Ya voy. Ya voy. Yo no he empujado a nadie, es Victor que quería darte, tío. Gracias. 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 Yo te cubro, Roberto. Intento cubrirte también, no puedo, te cubro, te cubro. Yo... 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 Yo, Beguinto. ¿Qué? Roberto y yo íbamos al mismo punto. Él no podía ir delante mío porque soy más rápido y ya está. Nooo! Uy, Beguinto. Uy, Beguinto. Se cae con él. ¿Tú te crees que vas a poder hacer eso a un todoterreno, Javi? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, si te hagas tu rol Lo que no puede ser Lo de Javier, que se caga, tío Ya empieza, abrimos paraguas Viene el salvador Dalí Viene el salvador 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No puede ser ¡No puede ser! ¡Mirad, ha llegado! No voy a poder jugar más. Un alivio para Javier.